Bueno, me daría mucha vergüenza contar y es dar la razón por qué soy VTuber, aunque me duela debo admitirlo. Secundaria sí terminé, pero no tengo en mis manos los papeles. No tengo la prueba de que terminé la secundaria. Me uní en la escuela, pero no está registrado lastimosamente. ¡Suscríbete al canal!